hola bienvenidos nuevamente a mi canal aquí a cocinando con mima pues les cuento que hoy vamos a hacer unos ricos tacos de barbacoa y ahorita les voy a mostrar todo lo que vamos a ocupar bueno pues miren aquí les listo todos los ingredientes dos sugerencias importantes para esta receta es que usen guantes y que usen mandil porque al hacer estos chilitos se les van a manchar las manos o se les va a pintar su ropa y es muy difícil de quitarla entonces pues a tomar nota aquí tengo yo dos kilos de carne esta es una combinación de costilla con hueso a espaldilla de res que le quite algo de grasa pero no tanta porque la vamos a necesitar este también a platanillo y la costilla y la costilla pedí que me la cortaran que me le dejaran hueso porque le da muy buen sabor a esta a esta a este adobo que vamos a hacer ahorita prácticamente vamos a hacer un adobo para hacer unos ricos tacos entonces aquí yo tengo dos kilos de combinación de carnes pueden tener platanillo costilla y espaldilla entonces después de eso tengo a una cucharada sopera de pimienta gorda una cucharada sopera de pimienta negra una cucharada de comino otra de tomillo una cucharadita de clavo a una cucharada de orégano y otra de mejorana que ya las tengo juntas toda una cabeza de ajo las hojas de de laurel que vamos a ocupar como tres estos dos dientes de ajo los vamos a ocupar después para poner a cocer porque esta carne se va a cocer a vapor este ocupamos un brisquito de canela esta cebolla también es para cocer y las hojas de de aguacate también son para mezclar en la carne entonces ahorita vamos a empezar yo ya empecé aquí a moler déjenme juego las manos porque ya y agarré la carne este yo ya empecé a moler las pimientas gordas y las pimientas negras y ahorita vamos a revolver todo aquí aquí va la cucharada de pimienta gorda y la cucharada de pimienta negra esto es ya para ir aventajando un poquito en el en el vídeo esta es la cucharada de comino ustedes pueden echar todo así en la licuadora yo yo de hecho así lo pongo porque yo no voy a colar nada ustedes pueden poner todo así si tienen un molcajete o un morterito como estos pueden darle una una trituradita esto no lo vamos lo vamos a echar a la licuadora en caso de que ustedes no vayan a colar nada pero si ustedes lo van a colar aquí viene el tomillo pero si ustedes van a colar su salsa les sugiero que que esta mezcla se la pongan a la salsa ya que la hayan colado y aquí están los clavos vamos a darles nada más una una triturada sueltan todos los olores todo esto suelta un olor muy muy rico y aquí viene la cucharada de de tomillo de perdón de orégano y de mejorana es una y una y una esto lo vamos a reservar ahorita para hacer nuestro chile estos son los chiles que vamos a ocupar es como este es el guajillo son alrededor de unos 15 chiles y este viene así en esta presentación yo ya los abrí y les les quité su colita ya los abrí todos ya los tengo así listos porque ya tengo agua acá hirviendo donde los vamos a poner para que se ablanden nomás nomás que esté el agua hirviendo y le apagan no no necesita hervir mucho esto entonces ponemos todos estos chiles en agua caliente y le apagamos aquí está el chile el chile el campana este viene así nomás vamos a ocupar dos de estos el cascabel y vamos a ocupar este es el chile ancho o pasilla también ya lo tengo aquí listo limpio sin semilla de este vamos a ocupar tres porque hoy vamos a hacer un adobo si ustedes quieren un poco más picoso su salsa le pueden poner de este tipo de chiles la cantidad que ustedes quieran yo no le voy a poner ninguno porque comúnmente el chile guajillo suele ser picosito entonces yo no se lo voy a poner y aquí tengo tres chiles moritas entonces esperamos a que esto ablande un poquito para poder hacer nuestro chile no llevamos ni siquiera cinco minutos y los chiles ya están totalmente blanditos entonces es tiempo de hacer nuestro adobo aquí acabo de agregar una taza de agua agua fría y vamos a pasar todos estos chiles a la licuadora los tres chiles moritas los tres chiles anchos y los 15 chiles a un cuajillo ah y los dos chiles de cascabel esta consistencia de chile va a estar muy espesa porque a diferencia de la birria pues uno es más esta no lleva ni siquiera tomate del rojo vamos a poner un poquito del jugo una media tacita nada más no queremos que esto esté muy muy flojo tiene que quedarnos muy espeso y vamos a agregar toda la cabeza de ajo que desajamos esto lo vamos a ver la canela si la vamos a ocupar aquí y todo lo que acabamos de moler si ustedes piensan colar esto no no agreguen esto ahorita hasta cuando lo muela ni lo cuelen le agregan esto pero como yo no pienso colarlo pues yo sí lo voy a agregar y esto lo vamos a reservar porque lo vamos a ocupar entonces aquí que nos falta nos falta una cucharada de nor pero esta vez es de de nor del tomate y una cucharada de sal es todo lo que ocupamos por supuesto la carne necesita este salarse que yo yo ya le puse yo ya le puse sal esto es una cucharada de nor tomate y una cucharada de sal y aquí no le pusimos pimienta a la carne porque ya ya molimos bastante pimienta acá de la pimienta gorda y de la pimienta negra entonces aquí no hubo necesidad de de ponerle sal yo digo pimienta yo ya le puse sal entonces ahora sí vamos a moler si acaso llegáramos a ocupar un poquito más de agua se la podemos ir agregando poco a poquito porque como les digo ocupamos este adobo espeso vamos a poner un poquito más de agua que sería lleva una taza aquí le estoy poniendo media más vamos a vamos a quitarle un poquito a moverle aquí porque los ajos han de estar todos ahí abajo vamos a darle un poquito si está bien que tiene que estar espeso pero claro no tan espeso pero vamos a ver si ahorita ya lo muele pues Vamos a ver qué tal está la consistencia, si no, pues le echamos un poquito más de agua, está bastante, bastante espeso, vamos a poner un poco más de agua, en total ahorita llevamos taza y media, otra media taza, y también ocupamos media tacita o qué será, este es un cuarto de taza, hasta donde está lo rojo, este es un, porque esta es media taza de vinagre de manzana, si no tienen vinagre de manzana pueden usar vinagre blanco del de arroz, está bien también, pero en este caso yo tenía del de manzana, y seguimos moliendo. Vamos a ver qué tal está, está perfectamente bien molido, ¿se fijan? Esta es la consistencia que queremos, porque es prácticamente lo que estamos haciendo, un adobo. Entonces, vamos a adobar nuestra carne, que ya está previamente salada. Esta ya está previamente salada, entonces vamos a empezar con el adobo. ¿Se fijan? Toda tiene que quedar así cubiertita, toda, toda. Esta está, aquí ya, todos estos, eh, especies, y todo lo que ya le pusimos, huele, pero bien, bien rico. Así nos debe de quedar de espeso. Exactamente así. Toda, toda, toda la carne tiene que quedar bien cubierta. Porque este es el, lo que le va a dar el sabor a la, a la carne, y la va a, este, a ser muy blandita con esta, con ese vinagre que le pusimos. La va a ser muy, muy blandita también. Esta carne de en sí es muy blandita, toda esta combinación es muy blandita. Costilla, miren la costilla. Yo le pedí al carnicero que me la cortara así, para que quedara más jugosa toda esta carne. Miren nomás que chulada. Anímense a hacerla. Les va, les va a encantar hacer estos taquitos, como, como, eh, preparar esto como el, el viernes, por decir así, y ya el sábado ya se pueden, eh, tener sus taquitos bien ricos, eh, en casa, sin tener que salir. Eso es lo más, es lo más rico. Que, que, que ni siquiera tienen que salir y preparados por ustedes, pues, qué mejor, ¿no? Miren, este adobo quedó, qué bárbaro. Ya quería agarrar más carne, ya, ya me la acabé. Entonces, este, ahorita voy a, a preparar la olla, a lavarme las manos, a preparar la olla, para decirles cómo es que vamos a poner esto. Esta es la carne que acabamos de preparar ahorita. Y esta, para que les quede así, súper excelente, al refrigerador toda la noche. Ya en la mañana preparan su birria, su, perdón, su barbacoa. Miren, esta, yo la preparé ayer. Así es de que estuvo en el refrigerador toda la noche. Y esta es la que vamos a poner ahorita. Y, ah, yo aquí tengo, yo aquí tengo una, ah, vaporera, como donde ponemos los tamales. Esta, esta que tiene, rejilla, esta rejilla. Esta se le pone aquí. Esta está chiquita. Aquí vamos a, a, a poner, el pedacito de cebolla. Estos dientes de ajo. Y las tres hojitas de la oreja. También aquí hay que agregarle una cucharadita de sal. Porque, pues, se puede alterar un poquito. Para que sepa rico, porque este va a ser un caldito muy sabroso. Aquí ustedes saben qué pueden hacer. Si tienen garbanzo, pueden ponerlo a remojar la noche anterior. Yo no le pudo, no le voy a poner porque no tenía. Pero si ustedes tienen, pueden ponerle el garbanzo aquí. Lo remojan en la noche. Una cucharada. No, esta es una, sí es una cucharada sopera. De sal. Le ponemos la rejilla. Ya, ya pusimos todos los, los, los ingredientes que nos faltaban. Ah, les decía que, ah, pueden ponerle garbanzo. Entonces, les va a quedar un, un caldito muy, muy rico. Aquí yo tengo hojas de plátano. Eh, hay unas que son muy fáciles y muy accesibles de, de, de doblarse. Si no se pueden doblar, si ustedes sienten que está muy quebradiza, le dan una pasadita. Que el comal esté bien caliente, le dan una pasadita y queda súper dócil la hoja. Súper manejable. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es empezar a forrar esta. Vamos, porque aquí vamos a poner, esta carne va en, al vapor. Esta va a ir al vapor. Vamos a ponerle acá abajo. Y pues ahí le vamos buscando, ¿verdad? Las hojitas que, que más, este, se nos acomoden aquí al, a la olla. Así. Vamos a, prácticamente, a forrar la olla. Así, mero. Entonces, y les va a dar un sabor esto. Igual, si ustedes, por, por la región donde viven, no pueden conseguir, ni, ni las hojas de, de plátano, ni las hojas de aguacate, pues, de todos modos, no se queden con las ganas. Les va a quedar rico porque su adobo ya está muy sabroso. Entonces, les va a quedar rico de todos modos. Pero, claro, así es como les quedaría mucho más. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer aquí. Voy a agarrar un cuchillito y le voy a hacer unos piquitos aquí abajo para que el vaporcito y el juguito de la carne y todo caigan allá abajo. Entonces, si se fijan, vamos a poner aquí unas, dos o tres hojitas de aguacate. Miren, es de esta marca. Bueno, también hay este, manojos, fresca, las hojitas de aguacate, pero yo no pude encontrar. Entonces, vamos a empezar otra vez. Este es el que ya teníamos yo en el refrigerador desde anoche. Vamos a empezar a acomodarlo. Miren, miren nomás qué chulada de adobo. Está riquísimo este adobo. Y solito todos los huesos que vayan ahí, después de tres horas, a las tres horas, el hueso se le sale, se quita automáticamente. Así es de que, miren nomás la costilla, qué hermosa. Entonces, vamos a, esto ya fue una capa. Vamos a poner un poquito más de hojas de aguacate, otras dos o tres. Aquí. y seguimos acomodando. Esto parece que es este, parece que es difícil, pero saben qué, no es nada difícil, es nomás, ya vieron, ni cinco minutos se tardaron los chiles en sazonarse, en hacerse blanditos. Vamos a ponerle el resto del adobo para que nos dé un sabor más excelente. Y también vamos a ponerle otras poquitas hojas de aguacate. Me voy a lavar las manos para cerrar aquí. Ya este, vamos a cerrar aquí la ollita, la vaporera. Miren, ustedes pueden ponerla, coser así o pueden ponerle, si tienen masa como para tortillas, le ponen aquí alrededor y también alrededor de la tapadera. Aquí alrededor de la tapadera también le ponen masa para que haga un sello y esto no permita que el vapor se escape. Pero también hay un truquito, si no tienen la masa o no la quieren poner y todo ese rollo, lo que pueden hacer es poner una bolsita encima aquí de plástico, aunque ya va todo bien tapadita con la hoja de plátano. Ya va todo bien tapadita y esto es nomás para que no se nos escape el vapor. Pero si no quieres hacer esto, como te digo, puedes hacer el de la masa y se hace como un sello y pues ya tampoco no deja que el vapor se escape. Pero así queda perfectísimo. Vamos a llevar esto a la estufa, miren nomás, así te vieron mis manos. Vamos a llevar esto a la estufa. Primero a fuego alto, a fuego totalmente alto y cuando suelte el hervor vamos a bajar a medio bajo y pues bueno, limpio aquí todo esto y ahorita regresamos. Bueno, pues aquí ya la barbacoa tiene cociéndose ya una hora y media vamos a picar pues la verdurita que vamos a necesitar pero antes quiero mandar unos saludos a hasta Argentina a Gastón Acobeli y a Mariana Raca que nos miran desde Argentina muchas gracias por visitar mi canal les mando un saludo muy fuerte también a Luis Heredia Cano que es de Valencia España muchas gracias por visitar mi canal y también quiero mandar saludos a a mis cuñadas a la hermana de mi esposo Esther que ella ya hizo el salmón y a mi cuñada Carmelita esposa de mi hermano Cacho que también ya hizo el salmón que ya anteriormente lo puse en mi canal y pues las felicito y Carmelita mandó foto entonces voy a ponerla en mi canal cuando ustedes todos los que me están viendo y que hayan hecho mis recetas pues les invito a que me manden fotos y así ya les puedo mandar saludos Dominga es una de mis seguidoras también muy fieles que ella ya ha hecho tres veces la birria de res que le ha encantado y Dominga quiero decirte que te felicito y que te animes a hacer la barbacoa porque si la birria te gustó esta también te va a encantar entonces pues estos son los saludos que quiero mandar y pues ya como les decía que tenemos hora y media poquito más casi las dos horas cociéndose la birria y ahorita ya me dispongo a pues a picar más verdura la cebolla el cilantro que huele riquísimo el cilantro está fresco hermoso y este pues ahorita yo me voy a quedar picando esto limón y a tenerlo todo listo para disfrutar unos ricos tacos este muy muy sabrosos aquí ya con estas casi dos horas de cocimiento huele riquísimo la casa huele divino este ahora también quería decirles que este adobo así como vieron que lo preparé ustedes lo pueden hacer en ponerlo sobre pollo por decir así el pollo que sea completo no pongan pechugas nomás o así pongan todo el pollo con sus huesitos todo se sale del hueso cuando ya está todo cocidito esta barbacoa va a tardar alrededor de tres horas tres horas quince tres horas veinte no más de eso pero por ejemplo si ustedes la hacen de pollo definitivamente esa va a estar en una hora hora y media ya cocidita este la si van a hacer de puerco probablemente esa también esté pronto en dos horas ya va a estar lista porque son carnes muy blanditas esa si ustedes se animan a hacerla en lomo de puerco les va a quedar riquísimo también o también la pueden hacer este adobo lo pueden poner en borrego en chivo es prácticamente para cualquier tipo de carne que ustedes decidan hacer así es de que los invito de veras a que se animen a hacerlo les va a encantar esto es muy diferente al sabor de la birria pero es igual de rica así es de que pues yo me voy a quedar terminando de picar toda esta cebolla limones y ahorita regresamos con los tacos pues que creen que la barbacoa ya está se tardó tres horas con veinte minutos y yo saqué con una cucharita un poquito del juguito y pues ya me voy a hacer un taco para ver qué tal está miren qué rico queda entonces voy a armarme un taquito ahorita les voy a enseñar cómo es que quedó la birria ya se desprendieron todos los huesos de 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 la carne está súper blandita súper mira aquí me voy a hacer un taquito vamos a ver qué tal quedó pero ya pude ver los huesos miren los huesos ya desprendidos de aquí yo voy a agarrar un poquito está súper jugosa miren qué hermosa está totalmente cocida al vapor no 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 y esto la casa huele wow miren nada más miren qué belleza de está blandita súper jugosa y saben que el truquito este del plástico encima del de las hojas de plátano es súper truco porque no dejó que la carne se secara vamos a pagarle aquí voy a prepararme este rico taco a ver qué tal quedó vamos a partir un limoncito y le vamos a poner un poquito de cilantro un poquito de cebolla si tienen frijolitos también le pueden poner un poquito de frijolitos por qué no un poquito de cebolla vamos a ponerle unas gotitas de limón wow si nomás miren cómo huele aquí esta salsa está demasiado picosa así de que yo le voy a poner unas gotitas nada más yo les puedo les voy a dejar en la descripción cómo hagan esta salsa y pues déjenme ver ay espero no enchilarme está vaporosa jugosa y súper sabrosa y el toque de de poquita salsa en el comal cuando calientan la tortilla se sienten como en el cielo la verdad está súper riquísimo súper riquísimo se los recomiendo que lo hagan y pues también quiero decirles que si les gustó este video por favor denme like compártanlo en facebook y suscríbanse a youtube es completamente gratis y pues los veo en la próxima la próxima semana en el próximo video y bendiciones para todos y y y y y y y y y